A más de 180 kilómetros de Managua, precisamente en San Rafael del Norte, se encuentra la Casa Museo Blanca Arauz, un espacio histórico que recoge la vida, legado y lucha del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, dirigido por el general Augusto C. Sandino. El museo cuenta con un centenar de fotografías que plasman las vivencias de quienes en esa época luchaban por la soberanía de Nicaragua uniéndose al batallón en contra del imperialismo yanqui. La histórica infraestructura también cuenta con mesas originales, telégrafos, archivadores y valijas que fueron utilizadas por el general de hombres y mujeres libres, permitiéndole a los nicaragüenses conocer de su historia y la lucha libertaria en esos años. La Casa Museo se encuentra abierta al público de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y los sábados y domingos en casos especiales. El lugar cuenta con otros espacios como el Museo de la Revolución, un salón de reuniones y un hermoso jardín. En el museo descansan los cuerpos de Blanca Segovia Sandino, hija del general Sandino, y Blanca Arauz, esposa del general de hombres y mujeres libres, contribuyendo en gran manera a la memoria histórica y al legado de ambas mujeres victoriosas. Este museo es un punto turístico y cultural de San Rafael del Norte, el cual está dotado de recursos históricos que abonan al enriquecimiento de conocimientos y legado de nuestros antepasados en su lucha contra el intervencionismo e injerencismo extranjero. Para la Red de Jóvenes Comunicadores, Johnny Tellería.